...marcan la diferencia. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Te digo que la recepción es perfecta para después pegarle por bajo un tiro que llegó al gol. Y conecto la pizarra 2 a 0. ¡Y le pega con un tubo! ¡Mirá Marito lo que le tiraron, un peluche! Buena devolución de pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Este es un buen pase. ¡Muy cerca! ¡Gol! ¡El Atlético Pereira Galaza! Estos muchachos lo tienen claro cuando el equipo pensó que tenía que poner la quinta, lo hizo y ahí se acabó todo. Señores, vamos a ver repetido el tiqui-taca que realmente ha sido muy positivo. Y la recibió de la mejor manera y fue una ejecución espectacular. Esa volea lo hubiera querido hacer yo también. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Lateral. En cinco minutos sacan el cartelito. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Se les acaba de escapar la pelota. Otra buena pelota. ¡Qué bien que están jugando! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Buen balón que me... ¡Gol! ¡Gol! Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. ¡Gol! 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 ¡Gracias!